En Veracruz, allá migrantes padecen por el calorón, se registran más de 47 grados con sensación térmica al sur del estado. Los indocumentados buscan una forma de hidratarse y mantenerse frescos, aunque muchos se enferman, pues no, no se detienen en su marcha hacia el sueño americano. Bueno, pues con este tiempo sufrimos lo que es va sed en el camino y, ¿cómo le digo?, deshidratación. Y cuando vamos en el tren, más que todo, lo que es los asuntos ya de las 9 de la mañana en adelante, ya hasta las 4 o 5 de la tarde. Esas horas son las más calientes, ya de la noche, pues ya se pone un poco fresco. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 pm. Participa en Imagen Televisión.